buenas tardes marujis que tenemos hoy folleto de aldi si mañana no tenéis que ir a algún sitio de puente o cosas de estas daros una vuelta porque hay alguna cosilla interesante pero bueno vamos a verlo sentados por eros cómodos que vamos a empezar exclusivas de la semana la pera 169 kilos pero ojo que no nacionales luego pollo troceado por aquí a 2 99 el kilo de sale a 3 32 por aquí el yogur a 0 85 un destornillador y disfraces de harwin para los niños bueno por aquí todo de origen nacional excepto la pera que os había contado también tenemos el pepino 1 15 la uva a medio kilo a 1 19 la patata al kilo a 105 y el limón 750 gramos 99 céntimos por aquí que tenemos pues las cebollas 2 kilos 161 69 la ciruela 1 99 el kilo y el tomate este de pera a 89 céntimos pero medio kilo vale y luego el kiwi 700 gramos 99 ha bajado algo luego por aquí lo que os había contado del pollo este troceado por aquí tenemos carne de pollo y pavo a 2 75 la bandeja te sale el kilo a 7 53 os voy contando el kilo vale porque es mejor los filetes de bacano empanado el kilo a 11 60 y por aquí la longaniza fresca de cerdo el kilo a 6 20 esto no está de oferta pero mirar qué pinta tiene las croquetas no sé si se aprecia bien en el vídeo tienen buena pinta estas son en su tinta pero de sepia en su tinta pero tienen no se parecen así como como casetas luego que venga chicote nos diga que no pero bueno tienen buena pinta por aquí solomillo de pollo crujiente el kilo a 7 49 para estar ya empanado y todo no está no está caro no está caro luego longaniza de pollo el kilo a 6 con 13 la burgues me está de cerdo a 5 45 y la gamba cocida salvaje 250 y 250 gramos a 2 99 pasamos de hoja bueno por aquí que tenemos pues mirar esta infusión como que no la ponen de oferta pero está cotillando porque a mí me gusta mucho una que se llama figura no sé si la habéis probado yo la compro en el lidl y en el mercadona pues me está fijando lo que cuesta en el mercadona porque esto claro esto luego tampoco te fijas mucho porque como vienen tantitas tantas bolsas tampoco sale tan caro no no te fijas pero es que fijaos hoy sí que me he fijado en el aldi no sé si estará buena la de figura pero tiene aquí viene la de figura la de dormir la de quemar grasa a verla de figura de o voy a os aseguro que no ya lo digo yo pero el sabor me gusta entonces me la tomas y por las mañanas y bueno pues me gusta bastante el mercadona te cuesta la caja de 20 bolsitas que es la que igual que está a un 90 y aquí a 105 así que un día que vaya al laldi me voy a acercar y luego y las voy a lo demás pues nada es que no está de oferta aquí también tenéis otras infusiones de jengibre pero la verdad es que el jengibre a mí no me emociona demasiado así que no sé qué tal está o no y luego por aquí pues te vienen un montón de bebidas de estas así de avena y todo esto pero ninguna de oferta así que pasamos en los precios así de aldi pues está cotillando un poco a ver si salía bien de oferta o no cosas que sean de marca que pueda comparar con otros sitios pues a ver tenéis el que se va a ver el pack de 10 a 399 hay en tiendas que es algo más barato pero no es el mismo son menos gramos vale así que ésta lo está comparando y si el este del yogur estilo griego de arándanos de oikos también sale bien 149 el pack bueno para que ya hay panes nada más que esto como no se puede comparar con otras tiendas pues ya no digo si está bien o está mal está el yogur con fruta el activia pone desnatado el pack de 4 a 2 39 lo he estado cotillando y en el campo por ejemplo cuesta a 2 84 así que sí que es verdad que tienen oferta y luego pues por aquí tortitas de maíz a 0 89 bastante bien de precio pone que costaban 1 29 queso especial pasta jamón serrano por aquí el pan de molde sin corteza tabletas de chocolate negro a 1 19 bombones surtidos 2 99 lo malo que esto con tanto calor que hace ya estoy comprando bombones es que yo lo veo como más de invierno no ahora se van a derretir todos luego por aquí los potitos a ver yo no compro nunca potitos yo siempre hacía las papillas estas de verduras y de fruta pero me ha llamado la atención el precio que tiene aquí resulta que una tropa nada 29 y la verdad que sí que es oferta porque lo está cotillando y sí que es verdad que cuestan 2 49 pero he visto una página que nunca he comprado no sé qué tal está que se llama planeta huerto que tiene unos precios en potitos que el que compre potitos que vaya a cotillar esta página ya mismo porque resulta que 10 potitos de estos de ero te sale cada uno a 1 68 y aquí a 2 29 alucina alucina que es un ahorro bastante considerable pero bueno no queréis comprar 10 queréis comprar unos cuantos menos 3 cada uno a 1 76 así que también te sigues ahorrando un dinero sabes no sé si compréis potitos echarle un ojo porque la de verduras que esto aquí la de verduras no está de oferta solamente la de fruta la de verdura también tiene muy buen precio así que echarlo echarle un vistazo y bueno por aquí pues un poco de arroz y de pasta salgamos pasando bueno de vinos como no entiendo pues no sé si está bien no o lo que sea por aquí por aquí ya empezamos con la guasa esta de mi marca es esta y la otra marca es esta esto nos compara tú puedes decir que la coca-cola de laldi te gusta pero hay marcas y marcas entonces pues no a ver yo me tomo la del mercadona a mí me hace el apaño porque tampoco es que sea que yo tome mucho coca-cola pero es verdad que le gusta muchísimo la coca-cola dice yo coca-cola coca-cola entonces claro aquí 0 69 te dicen que la coca-cola 210 claro que te ahorras nada más que no es lo mismo entonces pues bueno pero bueno que está está bien probar está bien probar luego por aquí pues tenéis un montón de detergentes de aldi a mí no me han gustado mucho los detergentes reales ya probó unos cuantos y sigo buscando barato y eso porque no estoy muy convencida de estos detergentes luego por aquí tenéis el papel higiénico este sí que voy a ir a poner 450 te cuesta en el mercadona vale este es el compacto el que te dura más a 409 pues hay que ir porque eso es otro ahorro luego por aquí pues ya te ponen los detergentes igual que antes con la coca-cola pues el mercado el aldi y luego el de la marca pues bueno el suavizante es el a 179 el flor a 459 las perlas las perlas leno la gente está emocionadísima con las perlas leno no sé qué tal es son estas del aldi yo no las uso pero claro también te sale mucho más barato 369 a 4 99 y por aquí pues también pero es que los cachondos no nos ponen ofertas solamente nos están diciendo los precios de una marca y de otra pues pasamos lo que me gusta mi halloween mirar disfraces para los niños a ver no son los más bonitos del mundo pero son nueve euros y si en el colegio te tiene yo no tengo la suerte de llevar los niños disfrazados en el colegio porque no nos dejan hacer halloween pero si tenéis la suerte de que vuestros hijos se pueden disfrazar en halloween son nueve euros así que bueno no está tan caro por aquí ya tenéis pues la ardía de más todo esto tengo que haceros un vídeo del otro día que estuve en el chino y es que es entrar en el pasaje del terror me encanta el chino donde mi casa tienen tantas cosas que me encanta bueno aquí estas cosas a dos euros el pelucón de la de la miércoles cinco euros en este año me puedo disfrazar yo de miércoles que ya con el pelo así ya voy a apañar por aquí más máscaras a dos cincuenta decoración de la casa desde un 90 de 1.29 hasta tres euros ahorra más si os queda alguno cerca también tiene un montón de cosas de halloween bueno por aquí así globitos cosas para decorar la casa esto entretener a los niños haciendo dibujos de esos que lo esperan en la casa y es ahorrar su dinero tú pones tres folios a la que se pongan a pintar por aquí sábanas a 15 euros una alfombra que luce en la oscuridad está de aquí 13 euros es ahora me luces 17 calcetines de estos que tienen como gomitas en el suelo para que no se no te resbales tres euros los pijamas de halloween ocho euros también los tienen en semana pero los está cotillando hoy estos no sé qué tal serán los de semana los he estado cotillando hoy más finos ríos que nada bueno a ver tampoco hace frío como digamos así pero no sé no me han gustado son muy finos es para poner la calefacción y no pasa frío por aquí la sabana bajera 10 euros estas sabanas no me gustan mucho son como un bambi pero mirar a ver si se ve es que ponen de franela a ver no se ve no se ve pero no me gusta no me gusta por aquí una manta para sofá 20 euros pero es que no tenemos no sacamos mantas todavía y luego tenéis aquí esta es la que os he dicho de 10 euros es de franela vale está esto ya no es de franela estas son 8 normal y corriente que son para cama de 90 y luego estar aquí es para tamaño de 140 a 160 esta me gusta ya la hemos probado y me gustan las de las de aldi porque te vale para los colchones estos así que son tan gordos a mí me han valido las del líder también luego por aquí un poquito de ropa chaquetas 15 euros la manta polar está 12 por aquí camisetas a 9 el pack de 12 hasta lo único talla hasta la l vale poca talla poca talla el albornoz hasta la xl y estas tallas de aquí hasta la l también zapatillas de anda por casa 799 del 37 al 44 y luego por aquí calzoncillo es el paquete 3 a 8 euros vaqueros con tratamiento láser no me preguntéis el qué porque no sé por qué hay un tratamiento láser también para los vaqueros pero lo tienen 12 euros por aquí pijama de hombre a 15 euros pijama con botones de mujer 15 euros y 10 euros este de aquí a ver son un poco sosainas esto a mí me gustan más por los de privada lo de dirme tengo que ir a mirar antes de que sea útil yo contaré y bueno por aquí pues una mesa 30 euros las lamparitas estas 10 euros un reloj esto es un despertado bueno ponerlo un reloj de proyección con alarma así que un despertador cambio de hora automático pero esto es para que luzca la luz en el techo ya me loca pero yo miro el móvil cuando me levanto y no necesito despertador pero bueno estoy aquí yo lo voy a contar yo porque esto me gustó el año pasado pero cuando llegué no me gustaron luego tanto pero lo cogí de idea para ponerlo en la puerta de casa y mi madre que es muy apañada iba a buscar a ver si tenía algo parecido pero no sabéis con que me lo hizo con un jersey de los niños de pijama que todavía quedó viejo cogió la tira así de las mangas y tacata lo tengo que buscar para ponerlo este año otra vez porque la verdad es que te quita el frío si vivís directamente hacia la calle te quita un montón en el frío así que eso sí que lo recomiendo estos de aquí ocho euros lo malo que tienen estos que no pesan el del año pasado por lo menos no pesaban y entonces tú y yo en el enganche en el relleno este que metes así como de algodón o lo que sea echar un poco de tierra y entonces pesa y ya no se mueve bueno más cosas mirar esta lámpara los solar ocho euros fantástica esta también que detecta movimiento diez euros estará aquí 30 y luego por aquí pues para que no entre el frío por la puerta cuatro euros como hago y esto para desatascar las tuberías seis euros también está la pistola este y la esto como se llama limpia tuberías limpiador de tubos bomba desatascadora y varía de limpieza así que bueno y luego ya pues para que un poco de herramienta esto por favor que no se parezcan al líder que es que no me apetece estar viendo 200 herramientas por site bueno pues esto para las herramientas 12 euros por aquí un poco más así por aquí otro poquito más así el destornillador este 20 euros el que salía en la portada y bueno pues un poco así de todo pero es que como no me gustan las herramientas pasamos y aquí esto me encanta bajamos serrano 3 euros y por aquí alguna plantita ayer se enseñe las del líder está esta la tenían también la bromelia está en el líder y estaban muy bonitas no sé luego dice la gente que no las riegan que las maltratan es verdad luego te encuentras las plantas muchas veces que están en las pobres que madre mía están deseando con de que las compre para que las echen un poquito de agua bueno pues con esto hay un bizcocho aquí os dejo que es enseñar el proyecto y nos vemos